¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Les quiero hacer una invitación, pero no solo yo, sino todo el comité del Aztlán MTB Organizado y la cabeza del movimiento con el buen Vaquero ¿Cómo andamos Vaqueroa? Muy bien amigos, aquí haciendo la invitación para el primer reto de Tlalocan ¿Qué día? 19 de noviembre Nos vemos 19 de noviembre En Villa San Miguel Cuantlinchan Villa San Miguel Cuantlinchan Donde se encuentra la réplica de Tlalocan Contará con tres categorías Principiantes, 20 kilómetros Intermedios 35 Avanzados 45 Y un adicional, Mammoth Ah, jale 85 kilos para arriba Obviamente gorditos y bonitos Que se vea Que no estén robustos Ya está, tres distancias Nos vemos el 19 de noviembre aquí en Cuantlinchan Saludotes banda Saludos Saludote 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 Gracias por ver el video.